Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos compañeros de Escuela Secundaria Técnica. Gracias, hoy comenzamos un poquito más temprano porque hay mucho, mucho que trabajar, mucho que tratar. Hoy es semana de Consejo Técnico y bueno, pues como todos los fines de mes nos acompaña el profesor Agustín Delgado. ¿Cómo estás? Bien, Clususy, ¿cómo estás tú? Bien, también. Bien, qué bueno, qué bueno que estés otra vez aquí con nosotros. Pues fíjate, ahora en un momento clave de las escuelas que en este año que han iniciado a trabajar con estas agendas de Consejo Técnico. Así es. Se encuentran con la situación de que hay que revisar qué han hecho, ¿no? ¿Hasta dónde han llegado? Porque las nuevas leyes, las nuevas exigencias del Acuerdo 676 hacen que tengan previsto ahora qué van a hacer aquí, a partir del día de hoy, ¿qué van a hacer para mejorar, apoyar, estar en rezago, no? Rezago, y hemos hablado de rezago, hemos hablado de evaluación, de planeación. A mí se me antoja un poco como abuelo de pájaro, ¿no? Estos temas son muy densos y hace falta mucha discusión y mucha instrumentación de acciones, ¿no? Pues sí, está empezando las reformas con estas cosas, aunque ya desde hace mucho tiempo se quiere cambiar, pero no se ha cambiado en esta parte. Mira, por ejemplo, se evalúa mucho, pero se ha cambiado poco las formas de evaluar en la práctica y de la enseñanza también, en general. O sea, hay, digamos, hay experiencias como muy, tal vez focalizadas, pero sistémicamente se evalúa mucho y se cambia poco. Mira, no sé, ¿cuántas evaluaciones te acuerdas tú que hay, que conoces así, externas a la escuela, por ejemplo? Pues tenemos PISA, Enlace, Xcale, Comipems, que también viene siendo una evaluación externa. Ajá. Este, y bueno, de acuerdo a estas evaluaciones externas, bueno, la percepción es que, como tú lo dices, no se ha avanzado mucho, pero ¿por qué esa resistencia, por qué esa inercia, no? Yo digo porque se pretende que cambie la forma de enseñanza, pero no la forma de gestión académica de las escuelas y administrativa de las escuelas. Entonces, hay un enorme peso en la presión de exigencias de alta incertidumbre en la gestión organizativa-administrativa, que hace que los planteamientos y planes que se proyectan en un año no se lleven a cabo por este nivel de incertidumbre tan grande que hay, ¿no? De hecho, dicen ahora algunos teóricos que la incertidumbre es lo normal, o sea, que no puedes planear así muy abiertamente, porque la incertidumbre es lo normal. Entonces, las escuelas, este, tienen esta cuestión, ¿no?, de que hay mucha evaluación externa y la evaluación interna, por ejemplo, tiende a reproducir lo de siempre, exámenes con baterías de siempre, a veces, muchas veces, ¿no?, para calificar. Sí, claro. Este, y el examen sigue siendo a veces muy importante en la calificación, por ejemplo, ¿no? El tipo de evaluación cualitativa, como que se está… Bueno, lo que se llama ahora ya la evaluación desde el contexto, ¿no?, que es una de las… La evaluación de contexto, claro. Mira, por ejemplo, el primer punto del Consejo Técnico es la colaboración. Que es uno de los puntos, hacia allá iba yo, el asunto de qué se hace con los resultados de una evaluación. Cuando se plantean acciones, cómo se instrumentan estas acciones y cómo el trabajo colaborativo, en la medida en que se va dando, puede ir generando los cambios, ¿no? Pues sí, pero no se utiliza, por ejemplo, yo, bueno, en general, hay cosas, casos que sí, pero en general yo he estado, así, en últimamente varias reuniones de jefatura del sector en secundaria, diurna, técnica del Estado de México, Puebla, etcétera, y pues lo que tú ves en este momento es que ellos ya se reunieron para hacer evaluaciones o, sí, bueno, saber cómo estuvo el aprovechamiento. Y ellos dicen que hay que, por ejemplo, las metas que tienen era una… Me acuerdo, un sector, no sé si es dónde, que decían que tenían que subir a 7.9. General. General de toda la zona, ¿no? O sea, un número, 7.9. Pero, ¿qué implica un 7.9? Pues ese es el problema, que a la hora de evaluar dices, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué has visto, no? De tus maestros, ¿dónde focalizas la tarea de transformar las prácticas de los métodos en evaluación? Sobre todo, de una evaluación para la mejora. Entonces, los maestros cuando no cambian su práctica de evaluar y piensan que la idea es mejorar, por ejemplo, un porcentaje más que prácticas, pues tienden entonces a reducir sus exigencias de calificación en las evaluaciones que hacen, ¿no? Al niño que le iban a poner 5 le ponen 6, al 7 le ponen 8. Sin ningún cambio significativo, ¿no? O sea, pero no están haciendo lo que la evaluación tiene como fin ahora, como estrategia, que es mejorar la enseñanza, o sea, mejorar el aprendizaje. Evaluar para mejorar, es lo que es el principio, ¿no? Del plan de estudios. Evaluar para mejorar, o sea, identificar qué es una parte del consejo que se va a ver hoy. Es, este, qué es lo que se está haciendo para que ese niño que no lee correctamente, que no interpreta textos o textos continuos, textos descontinuos, qué se hizo, ya se han hecho en estos periodos, o qué se va a hacer para que aprenda eso. Esa es la idea, concentrarse en eso. Pero aquí es donde quisiera que nos fuéramos despacito antes de entrar ahí. Porque lo primero que viene es el trabajo de revisar la colaboración en la escuela, ¿no? Es un tema complejo en secundaria. Pues desde definir qué es la colaboración, hay una polémica teórica entre colaboración, cooperación, este, y diferentes aspectos teóricos, ¿no? Digamos que sí hay muchas discusiones en eso, pero ya en términos sociales, de convivencia, de ser una institución viva, orgánica, que tiene una vida, ¿qué tanto las autoridades y los maestros y la sociedad en su conjunto tienen como miradas en común de lo que se quiere que la escuela sirva para esos niños? Eso, eso es lo primero, ¿no? Depende si hay cooperación o colaboración, etcétera. Se tiene claro un fin común, ¿no? No, colectivo, bien identificado para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? O solamente es, por ejemplo, en términos de cumplimiento, yo cumplo mi trabajo, están los alumnos, yo vengo, yo hago, pero no tengo un fin común con todos los demás, no estoy interactuando en común con los demás. Y que lo que haga va en relación a una finalidad común. Pero es que eso que estás planteando no es, ahora sí, como decimos coloquialmente, ¿no? No es tan sencillo. Establecer un fin común entre tantos puntos de vista, entre tantos propósitos, entre los propósitos de la educación, entre generaciones, por ejemplo, entre perfiles educativos, ¿cómo se trabaja colaborativamente para este fin común? No, pues trabajas como… bueno, hay varias formas, una que yo conozco que fue muy buena, fue preguntar a la sociedad qué quería de la escuela, hacer un diagnóstico de eso, antes para hacer mi plan. Hacer un diagnóstico. ¿Qué quiere la escuela? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué quiere de la escuela, no? ¿Qué quiere? Entonces, a partir de ese diagnóstico, la escuela empezó a organizar sus acciones. Entonces, a partir de eso, no a partir de lo que yo supongo que yo quiero para estos niños. No, claro, tú haces ese diagnóstico, tú le preguntas, por ejemplo, a un centro escolar, ¿no? No, a un centro, a la comunidad. A la comunidad, ok. A la comunidad, eso es por un lado, ¿no? Eso por un lado, luego de lo que ya sabes que la comunidad quiere, ¿no? Entonces, depende tú con los maestros, ¿qué harías para lograr eso? ¿Ves? Que la sociedad, articulada a los principios y a las finalidades educativas fundamentales que se cuentan consagradas en la Constitución, en los padres… ¿Y cuando encuentras algo que no empata en un fin común? No, bueno, no te puedes oponer a eso. O sea, si la sociedad quiere eso, si tú te opones a eso… La sociedad no es un bloque, pues. No, es una diversidad, tú de ahí haces un diagnóstico y fieres cuáles son los problemas más importantes, das un diagnóstico de eso, le dices a la sociedad y a las padres y familia lo que se está sacando de este diagnóstico, los resultados que tiene y a partir de ahí qué podemos hacer en la escuela, si viene la organización de la escuela para ir cumpliendo algunas agendas y, bueno, identificar cuáles son posibles en primeros pasos, cuáles no, ¿no? ¿Y cómo articulas ya el trabajo colaborativo en forma práctica ya en la escuela? Bueno, en la secundaria es un problema, mira, yo he estado viendo, visitando consejos técnicos de primaria y ahora de secundaria, híjole, en la secundaria… bueno, los consejos técnicos ya tenían una tradición en primaria, es una importación, digamos, de esas prácticas de primaria a secundaria, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, por supuesto. No es tan fácil, no es… Empezando, ¿qué es una estructura diferente? Bueno, por ejemplo, la estructura es diferente, son escuelas más pequeñas las primarias que las secundarias. Además, una población de maestros mucho más pequeña, ¿no? Eso hace muy diferente el trabajo, o sea, cuando las escuelas son pequeñas, pues puedes trabajar en asamblea, pero en los consejos técnicos, en escuelas secundarias, que eso no viene especificado en las guías de consejo, se habla de los temas en general, o sea, las escuelas tienen que reinterpretar eso y ver cómo lo van a trabajar en organizadas en células o grupos, o depende, por ejemplo, por grado, por asignatura, por… si me entienden, hay muchas formas. Esa es una yota, también las condiciones de trabajo de los maestros, que no todos tienen el tiempo para estar ahí, aunque por ley se diga, tienen que estar ahí, pero no es hora que están trabajando, y muchos tienen otras actividades ya para su sostén, entonces digo, yo puedo venir tres horas, llego a las ocho, me voy a las once, y otros llegan a las doce, y otros se van, entonces esa circunstancia hace que el trabajo colegiado en términos de consolidar propuestas comunes sea complejo. Yo veo, hay otro punto, si me permites, en cuanto al asunto de los perfiles académicos, la profesión te da cierta perspectiva de tu trabajo, cierta visión, entonces en la puesta en común, como que se disparan, hay muchas cosas sobre cómo hacer las cosas. Bueno, eso es lo que es un buen diagnóstico, lo que te permite es ver si hay esa mirada todavía muy disciplinaria de lo que sería lo que yo tengo que enseñar. Pero es que así se trabaja. Bueno, por eso, es uno de los problemas más sobre trabajar sobre perfiles, perfiles sobre estándares, que son más generales, que ves qué aportas hacia eso, o sea, más pedagógica, más pedagógica. Tendría que ser así. Entonces, hay que trabajar muchos aspectos que se refieren a comprender el aspecto social de la educación, y dejar por un lado esta idea de departamentalizar lo que cada quien le toca, ese es un problema. Y eso bueno viene de mucha gente que no se ha colocado en una preparación, este, cómo te diré, más epistemológica y pedagógica, o sea, esos dos elementos, ¿no? De que para qué enseñamos a los niños hoy, para qué los formamos hoy en la primaria y en la secundaria, porque muchos maestros tendrán… bueno, yo con las investigaciones que realizábamos, dábamos seguimiento a maestros que reprobaban mucho, pues te das cuenta que esos maestros tienen sus ideas sobre educación muy acendradas, y bueno, coherentes en su forma de ver, pero ya desarticuladas a las nuevas necesidades de hoy. Así es. Ok, entonces son maestros que a veces pues no van a cursos, no se preparan, no toman diplomados, no van a especializaciones, o la misma escuela no ofrece espacios de reflexión sobre el asunto, ¿no? Pero una, o sea, sí, este es un caso, ¿no? Un caso de cierto grupo de maestros, pero hay otros grupos de maestros que teniendo esa convicción de transformar, tienen puntos de vista encontrados. Ese es lo que yo te preguntaba al inicio, ¿no? O sea, si ya tienes una visión de hacia dónde quieres llevar a la comunidad, ¿no? A la comunidad, padres, alumnos, maestros, hay puntos de vista encontrados. Resulta en el… ¿cómo articulas el trabajo colaborativo? Ah, claro, bueno, ahí es. En ese nivel. Por eso importa una gestión de directiva y supervisión ahora, que no esté concentrada si está limpia la escuela nada más, si están todos los vidrios bien, si las áreas están resguardadas con seguridad, que es un elemento. No solamente. No, no, pues deben concentrarse en ellos, hacer que las acciones vayan haciendo que los trabajos sean de mayor colaboración si se centran, por ejemplo, en proyectos. No sé, a darse cuenta. Sí, maestro, yo digo que… porque es un maestro que está empecinado en que su mirada disciplinaria es lo importante, la manera en que quiere enseñar física o química o matemáticas, español o cívica y ética. O en el asunto de la evaluación que estábamos comentando. Con respecto a otros, ¿no? Claro. Que lo que se tiene que enseñar, si se trabaja por un proyecto global, por grado, más de un ejemplo, bueno, ¿tú qué le aportas a eso? A eso, mira, yo imaginaba ahorita hace poco un proyecto así, ahora que vienen los exámenes, que se tienen que hacer 10 días antes del quinto bimestre, finales, que es para evitar, ese es un rollo, para evitar esta entrega inicial que se hacía un mes y medio antes, por cuestiones administrativas, entregar el quinto bimestre anticipado… Sí, claro. Y que se te caía el orden en la escuela, por la disciplina, porque ya no tienes control de la evaluación. Pero bueno, si son errores, ahora con un examen, yo no creo que eso sea lo correcto, pero bueno, en fin, pero ya existe, está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese examen? Yo digo que hay que hacer un examen por proyecto, o sea, por ejemplo, planteas un proyecto… Hace cuanto yo me imaginaba, ¿ya viste la película La Misión? Sí, claro. Bueno, ve todo la escuela, un grado, ¿hace cuenta qué historia universal es? ¿Segundo año? Segundo año. Entonces, ven esa película, ¿no? Todos los de historia van a analizar en qué fecha sucedió, cuándo sucedió, por qué, lo investigan, ¿ok? Los de artística, bueno, lo que hacen es tocar la rola esta en Flauta Dulce de Lobo de Gabriel. Claro. Por ejemplo, los de geografía analizan los tiempos de distancia que se hacían de Europa hacia acá, cuánto tiempo, y bueno, hay con muchas tampas porque están los usos horarios, los cambios, etcétera, ¿no? No, hay material para todo. Entonces, los de matemáticas, pues, contribuyen a calcular, no sé, las dimensiones del tiempo, del espacio, no sé cuántas cosas pueden… de un solo la cosa, trabajan todos algo, ¿no? Trabajan todos y cada quien le aporta. Lo de valores, por ejemplo, cívica y ética y valores, ahí está la… Hay culturas encontradas allí. Hay mucho, pues, ahí en esa película te dicen que… Los españoles. Los españoles para poderse apropiar en esa época de los recursos que vienen, que las haciendas o misiones, ¿no? Las misiones. Los jesuitas que se habían construido, era decir que ellos no eran seres humanos, que no tenían alma, que por lo tanto no tenían derecho de propiedad, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, están derechos humanos también, filosofía sobre este tipo, estas concepciones, o sea, pueden hacer ensayos, investigar, hacer muchas cosas, dramas, teatro, de una sola, ¿no? ¿Me entiendes? Por supuesto. Todos los maestros aportan algo que corresponde a eso. Esa es la esencia de la metodología. Entonces, ahí ya no te preocupas por conocimientos, que ese es el problema de antes, ¿no? Que tenías que conocer lo que la ciencia decía. Acumular, ¿no? Lo que la ciencia decía y que se encontraba expresado en la organización de los contenidos del plan y programas de estudio. Si no, lo que tienes que hacer es, este, ¿de qué manera utilizas contenidos para desarrollar, este, competencias? Bueno, muchachos, o sea, habilidades para resolver problemas, ¿no? Claro. Saber hacer, saber ser, etcétera. Entonces, eso cambia es lo que nos está haciendo, o sea, la escuela sigue. Y eso moviliza a toda la comunidad. Muchas escuelas, no digo, hay escuelas que no me han platicado. Estoy dando un curso de educación ambiental e interculturalidad. Y hay maestros que me están enseñando qué proyectos están haciendo por grado, ¿ves? Todos los maestros, muy bonito. Pero esa es una excepción también. Es la 103 del maestro Pio Quinto. Así es, no, en eso siempre me acuerdo de esa escuela cuando hablamos de proyectos. Están trabajando muy padre en la 103. Creo que tenemos algunos comentarios en el chat, César. Sí, claro, porque están conectadas varias escuelas y preguntan sobre todo intrigados. Bueno, y el profesor Agustín, ¿a qué se dedica? ¿Qué tanto sabe? Bueno, ya no lo presenté. A la contemplación. Ya no lo presenté porque ¿cuántos programas llevamos? Es el quinto, claro. Es el quinto programa. Bueno, este, lo comento yo, lo comento. ¿Te presentas nuevamente con nuestro público? Yo me presento. ¿O quieres que te ponga? Bueno. Yo te presento a ti. Perfecto, me agrada esa idea. Bueno, nuestro compañero Agustín Delgado, él ya tiene nuestra tradición aquí en secundarias técnicas. Él trabajó mucho tiempo, muchos años en el área de subdirección de escuelas. Bueno, eso fue después. Y antes, bueno, antes en planes y programas de estudio también. Y educación tecnológica. Así es. Pero actualmente él está trabajando en centros de maestros. Fue coordinador del centro de maestros Jesús Mastacha Romana y en Milpalta. Hace poco, sí. Sí, toda la vez, sí. Perdón, este, y ahorita estás como asesor técnico pedagógico en… En el Benito Solís. Benito Solís. Sí, estoy ahí un rato, sí. Así es, bueno, muy inquieto nuestro compañero siempre en estos temas. Pero además trabaja muchas cuestiones paralelas, no solamente en cuestiones de centros de maestros. También has escrito libros. Hemos escrito. Bueno, la entrevista es contigo, compañero. Bueno, sí. Hemos escrito algunos libros sobre orientación educativa. Sí, he hecho investigación educativa también. Investigación educativa, este, como les digo, es muy inquieto y siempre está, este, pues, en la actualidad sobre temas educativos. Por eso lo invitamos. Estamos abusando de su conocimiento. No, es un placer estar aquí con mis compañeros de secundarias técnicas, ¿no? Porque la secundaria yo veía que era un tema poco analizado en la teoría. Todavía en la actualidad. En los investigadores educativos, ¿no? Hay algunas cosas que se han hecho. Pero sigue siendo un tema muy poco estudiado, ¿no? Es que es sumamente complejo. Es complejo. Ya lo decía Gaby Inclano, este asunto de, este, por ejemplo, las condiciones laborales de los docentes. En secundaria son únicas. Sí. O sea, la carga laboral, este, los horarios, el asunto de tantos alumnos en tan poco tiempo, etcétera, 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 ¿no? Sí, es el más desgastante de todos los niveles. Es otro tema, ¿no? El burnout, el desgaste. El síndrome de burnout. Bueno, por ahí nos proponían trabajar un poco sobre las condiciones emocionales. Sí, que me decías, ¿no? Que trabajábamos la inteligencia emocional, pero yo te decía, mejor el tema de por algo más, este, complejo, más real, ¿no? Y que tiene que ver con el… No es un problema psicológico el que… No, 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 es un problema bastante denso, ¿no? Sistémico, sistémico. Así es. Y hay que ver, ¿por dónde el burnout? Y tiene que ver con esto que estamos trabajando del trabajo colaborativo, ¿no? Este asunto de por qué los maestros a veces no quieren, no quieren, bueno, es muy arriesgado decir no quieren, ¿no? Bueno, hay algunos que sí no quieren. No hay condiciones. Hay algunos que sí no quieren, ¿no? Desde dos lados, la soberbia, ¿no? Primero de que ese maestro se agregó a ello con ese maestro o el otro que es el más grave, que es el del maestro que siente que no tiene las competencias profesionales que hoy demanda la sociedad y que prefiere aislarse a participar colaborativamente para que no se den cuenta de esta sensación que él tiene que no está competente. Ese es una… eso pasa en las escuelas, hay muchos maestros así. Y digo, hay que atender la mano también a estos compañeros para que vayan viendo que muchas veces la clave no es tanto aprender nuevas cosas, sino cómo usan lo que ya sabían en una enseñanza más mediada, ¿no? O sea, cómo trasladan eso de su control hacia los alumnos, a que ellos sean los que movilicen para alcanzar esos saberes. O sea, a veces no se requiere mucho, primero, poco a poco, para darse cuenta que sí se puede perder ese miedo. Pero es que hay todo un mundo de situaciones cuando se propone un trabajo, un grupo de maestros y estos maestros no logran concretar un trabajo colaborativo, ¿no? Desde generaciones, los conocimientos que se tienen, las perspectivas, la antigüedad, el desgaste por los años de antigüedad, la situación laboral. Bueno, hay tantas cosas que analizar ahí. Yo te decía, ¿cómo plantear un trabajo colaborativo y que efectivamente se ve en la práctica, no? Bueno, este, hay muchas cosas que hay que cambiar en la cultura de la escuela. Por ejemplo, hay escuelas que a lo mejor no hay un trabajo colaborativo porque se trabaja mucho sobre el cumplimiento administrativo, sobre todo, ¿no? O sea, lo que importa es cumplir, ¿ves? Y cuando importa cumplir lo que es de externo que es sobre lo interno, sobre todo, entonces pues eso debilita mucho el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, o liderazgos que rebasan la… que es importante tener liderazgos fuertes en las escuelas, pero cuando ya rebasan que cualquier hoja que se mueva en la escuela tiene que ser dirigida por alguien que tiene el control de la escuela, también limita mucho el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, esto se requiere, pues, un liderazgo nuevo también, o sea, para aventar esos cambios. No es de los maestros, donde está la responsabilidad ahora de hacer estas transformaciones, de lanzar a los maestros a la vida social, colectiva, de intercambio, de transformación, de debate o de aprendizajes, están los directores y los supervisores. Ahí, ellos tienen esta tarea de hacer eso, pero si se va a prevalecer el control, ¿no? O sea, va a haber muchas evaluaciones, pero pocos cambios en las prácticas. Y los niños van a seguir teniendo escuelas donde se aburren, donde sienten que están en camisas de fuerza, ¿no? En vez de vivir la vida como niños que aprenden, son felices o adolescentes que viven desafíos de acuerdo a su edad para buscar la autonomía y hacerse fuertes y hacerse de valores y hacer más justo este mundo. O sea, si no se hace eso, si las escuelas no van haciendo esos cambios en esto, que es lo que se pretende, pues habrá muchos discursos otra vez de evaluación, pero vas a notarlo eso en los resultados de evaluaciones. Las evaluaciones que se ven de Lazio, de PISA, México, no tiene avances. O sea, lo que se llama un pequeño avance, que a veces han dicho, ah, que avanzamos cinco puntos, cinco puntos no sales del mismo nivel, ¿no? No, no, exacto. Sigues en el mismo nivel, como en PISA, ¿no? Sigues en el mismo nivel. O sea, entonces, está un cambio cualitativo de los sujetos trabajar sobre transformaciones más sistémicas, organizacionales, ¿no? Pero como todo es un proceso. Recordaba ahorita el caso de una secundaria, viene aquí también a mostrarnos, como la 103 nos viene a mostrar los resultados de sus proyectos bimestrales. Entonces, ellos lo llaman TBT y aquí es un testimonio padrísimo porque los mismos alumnos vienen y nos dijeron, es que al principio nosotros no queríamos hacer el TBT, es que, ay, ahí vienen las del TBT, ¿no? Eso fue en el primer programa, en el siguiente programa ya los alumnos estaban más animados, ya involucrados en el trabajo y esto nos comentaba los profesores, ¿no? Que es un proceso en el que a todos les cuesta trabajo, porque es una metodología diferente, el trabajar colaborativamente implica cambiar tu punto de vista, descentrarte, ver al otro, ver las posibilidades del otro. Reconocer cualidades, talentos. Exacto, ver tus limitaciones también y reconocer que te puedes complementar con los otros, ¿no? Como tú lo dices, es un trabajo de tipo social. Sí, es que si tú te vives aislado de ti mismo, tienes una mirada no poco clara de los demás y de ti mismo, o sea, desenfocada. Claro. Ahora, ya trabajando con los demás, eso va horizontalizándose, porque los liderazgos se identifican entre los sujetos, ¿no? Y se rolan y se cambian, depende de la situación del problema. Así que se dan cuestiones de competencia de liderazgo, una mala competencia, ¿no? Cuando vemos que uno destaca, entonces el otro empieza a decir, no, no, yo quiero dirigir y entonces se echa a perder el trabajo. Bueno, es parte de las dinámicas de los trabajos colectivos, o sea, por eso es importante que los directores tengan, o los coordinadores, o los subdirectores, tengan un conocimiento de la dinámica de los grupos, ¿no? Cómo resolver un problema, cómo atender una situación de conflicto entre dos, o entre tres, o entre varios, qué hay que hacer para que eso vaya tomando una salida hacia, otra vez, lo importante son los fines, ¿no? Hacia los fines que se van construyendo, colectivos con la sociedad, no nada más con la escuela, porque si la escuela toma sus fines, su filosofía, pero está descontextualizada realmente de dónde está, entonces vas a ver muchos problemas. Mira, yo ahorita estoy dando cursos para maestros de Iztapalapa, por ejemplo, y esa estaba en mi palta, ¿no? Son problemas diferentes, ¿no? No, acá hay una violencia social. Pues tengo varias maestras golpeadas, en el sábado pasado llegaron varias maestras golpeadas ya. No me digas. Golpeadas, o sea, así, bien maltrechas, ¿no? Así. Golpeadas, ¿por qué? Por sus esposos. Ay, guau. No, 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 eso sí es, son extremos, ¿no? O sea, es Iztapalapa. Bueno, sí, estamos hablando de contextos diferentes, pero... Entonces, ese contexto implica mucho, ¿no? Es que, mira, en el discurso se reconoce. Yo no creo que haya nadie que te diga que no, que debemos buscar un fin común. Pero en el asunto de la práctica, entonces empezamos como que a divagar, porque en diferentes niveles, los alumnos, los maestros, los coordinadores, los directivos, los centros escolares, todos tienden a hacer prevalecer su propio punto de vista. Bueno, eso es importante, los liderazgos, mira, si un director quiere cambiar las prácticas de la enseñanza por medio de la evaluación, o sea, una evaluación para la mejora, debe alentar las prácticas que los maestros están haciendo de esfuerzos hacia eso, valorarlas socialmente, ponderarlas ante la sociedad de esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si en ese, un maestro que trabaja de esa forma de evaluación, hace que una niña que durante el primero y segundo año de secundaria, y toda la primaria decían que no sabía razonar ni pensar, pero en tercer año de secundaria hay un maestro de español que hace que miren que sí puede, pues yo aliento esas prácticas. Por supuesto. Llego a ver qué se hace, cómo el maestro puede comunicarnos, qué hizo, para que otros retomen algunas acciones con los que ahorita no están aprendiendo, ¿no? Entonces, eso importa mucho, qué vas haciendo tú, alentando. Pero bueno, si los directores, bueno, no quiero, hay algunos que se dejan llevar por las intrigas, ¿no? Más que por las evaluaciones, ¿no? Por recoger de la información que se está dando en la escuela, del diario Acontecer, información que tiene que ver con secretismos, ¿no? Con intrigas, eso congela mucho las posibilidades de un trabajo colectivo y colegiado, más que basarte en una información más profesional y sistemática de los resultados que se tienen en los alumnos en el aprendizaje, que ese es el punto de la normalidad mínima fundamental. Donde yo debo concentrarme es en el, como los niños aprendan mejor. Y si los niños aprenden mejor, ya no tengo que estar mirando si llegan temprano o no, porque si están aprendiendo es que van a la escuela porque les gusta, no van a fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, implica todo un cambio de gestión importante. No, esta parte de evaluar la escuela y decir que son los maestros los culpables de que no mejoren las calificaciones, no, es un conjunto, es el sistema en conjunto y en particular un punto es la gestión. La gestión tiene que cambiar. Es fundamental para el trabajo colaborativo. Para mejorar el ambiente de la escuela, hacer un trabajo de apoyo a la escuela. La gestión horizontal, que delegue. Democrática. Que delegue, ¿no? Democrática, democrática, porque cada uno, democráticamente uno tiene sus responsabilidades. El director tiene responsabilidades muy fuertes, ¿no? Tremendas, por supuesto. O sea, él es responsable de todo lo que sucede en la escuela. Entonces, democracia no quiere decir darle chance a todos, sino regular las participaciones. Entonces, en términos de qué nos corresponde hoy, con la facultad de que tenemos la iniciativa de participar, de proponer y de experimentar, que esa es la clave, ¿no? Muchas escuelas no quieren experimentar porque ya está todo controlado así, los niños entran así, los papás ya saben que sí, etcétera, ¿no? Pero la escuela está siendo muy restrictiva por esa forma, por ejemplo. Claro. Tenemos más comentarios en el chat, mi querido César. Sí, tenemos más comentarios. Maru dice, aparte del empeño que los maestros pongan para propiciar el trabajo colaborativo, Agustín tiene mucha razón. También se necesita un buen liderazgo, que sepa amalgamar el trabajo de toda la escuela. Si no, no sirve de nada. Y también mandamos muchos saludos a Ángel, que se ha conectado por aquí, también está mandando sus saludos respectivos. Aquí, Agustín, teníamos una discusión, yo y yo, otras bambalinas, de cuál es la relación que tiene PISA como elemento de evaluación, de comparación entre los países y el nivel educativo que se logra ya en las universidades, es el ranking internacional. ¿Existe alguna relación o nos sirve sólo como parámetro de comparación? Bueno, no, es que PISA, mira, PISA está evaluando habilidades para la vida, o sea, lo que ya es una comunidad. PISA está evaluando lo que una comunidad de países ha establecido como las condiciones para tener una economía que permita el desarrollo social. Entonces, quiere, en una economía muy dinámica, muy cambiante, que requiere ciertas competencias de los ciudadanos para convivir en esa economía. Entonces, PISA lo que hace es evaluar cómo los alumnos de 15 años, o los sujetos de 15 años de un país, tienen esas habilidades para esa economía de mercado y de conocimientos. Entonces, lo que vamos a encontrar es que nosotros estamos hasta el final de esa, somos la última, y bueno, ya tiene que ver con otros parámetros. Entonces, por un lado, por ejemplo, yo qué te puedo decir, los suizos, ¿no? Un niño suizo, cuando después de que va a la escuela, la sociedad le organiza las actividades que tiene que hacer después de la escuela. Va a nadar, va a tocar música, va a ballet, la sociedad le organiza a los niños eso, ¿no? Y, por ejemplo, ahí creo que ya las cuestiones de género ya se basaron en muchas cosas, ¿no? Si la mamá gana más dinero, el papá se queda con los niños, no hay problema, y no lo sufre, no lo padece, ¿no? Ya decía, cuando tengan 5 o 6 años, yo sí ya me lanzo a mi carrera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Pero aquí los papás tienen que salir a trabajar porque no alcanza el dinero, los niños se quedan solos, ¿no? No hay quien organice sus actividades. No tienen actividades que organizan, todos se dedican a colocarse en el internet, y en el internet sin adultos que los guíen, pues se vuelven una violencia social tremenda, como en el Señor de las Moscas, no sé si te acuerdas del libro, ¿no? De los niños que quedan abandonados en una isla, pues se mueren los adultos, se cae un avión y sobreviven de manera muy violenta, ¿no? Porque ya no están mediados por la cultura. Entonces, estos niños han entrado sin la cultura, sin los valores y hacen eso, ¿no? Y llegan a la escuela y pues, ¿cómo los encuentras? Entonces, en términos comparativos, nos permite ver nada más en qué medida nuestro país requiere mejorar, no solamente la educación, sino también la justicia social, el desarrollo económico, ¿no? Y otras condiciones. O sea, Agustín, que podemos hablar que PISA nos da un referente de la base que debería tener una sociedad, y en relación con la pregunta que se generaba, el ranking internacional de las universidades, como que está en otro ámbito, ¿no? Pero no necesariamente… Ah, ¿por lo de la UNAM, dices? Sí, bueno… Bueno, es que lo que mide de la UNAM no son aplicaciones de exámenes, ¿me entiendes? Que la diferencia acá, en la UNAM lo que se mide es lo que tiene la UNAM es la investigación. Así es. O sea, la UNAM tiene una producción en investigación impresionante en muchos campos, ¿no? Somos muy famosos en el mundo por arquitectura, por ingeniería de suelo… Muchas investigaciones están a la vanguardia, ¿no? Medicina, ¿no? Así es. Por ejemplo, física, ¿no? En todo esto de nuevos materiales, hay nichos de investigación muy importantes, entonces la universidad por eso tiene un valor social importante por lo que aporta de bienes, de conocimientos a la humanidad. En esa medida, pues, están allá, pero también si ves a la UNAM, en los maestros que están contratados por horas, pues ganan menos que un maestro de secundaria, los que ganan por horas. Así es. Y no, a veces muchos compañeros que se dedican a eso, pues, dejan, pierden calidad como maestros, no son investigadores, ¿no? Yo digo que por eso es la diferencia. Gracias. Bueno, aquí ya se generaron varias, yo diría mucho hilo de dónde seguir tejiendo, ¿no? Sí. Porque este asunto de la educación siempre es así, como que te da mucha materia para seguir. Es muy complejo. Así es. Pero mira, para ir resumiendo lo del trabajo colaborativo. Si una escuela se va siendo consciente que entre mejor se sumen esfuerzos particulares de cada uno para ser una comunidad que enfrenta las circunstancias que le rodea su situación social, de los alumnos a los que recibe, si lo ven ellos como colectivo, están más fortalecidos a enfrentarse a las complejidades que hoy viven. Y enfrentar los retos. Desde la, este, digamos, desde esta parte totalmente de, ¿cómo será? Pues, en ética o, no sé, la de los papás que exigen a las escuelas son las cosas realmente que no corresponden exactamente a la escuela, sino que es un trabajo que se tiene que establecer de relaciones con la comunidad, conjuntamente con ellos, para poder hacer que los niños salgan adelante. Si lo están en colectivo, lo enfrentan mejor. Pero si es individual, no, hombre, pues nada más vemos cómo a los maestros les llueve, ¿no? Y cómo los alumnos siguen perdidos. Pues sí, porque hay una sociedad que no los atiende. Porque son responsabilidades precisamente que nadie está atendiendo, ¿no? Entonces, se tiran la bolita entre los papás y la escuela para ver quién tiene que atender esas necesidades y de todos modos nadie lo hace, ¿no? No, pues sí, se atiende la bolita, en realidad, ¿no? Pues hay que organizarse. Entonces, si colectivamente, si cooperativamente decimos, bueno, a ver, vamos a tratar de mejorar cómo aprenden estos niños. Hay que reconocer que tengo que aprender ahora yo para atender esta agenda. ¿Cuáles serán los temas que tenemos que abordar para revisar estos aspectos que me hacen falta yo enfocarme mejor, ¿no? Por ejemplo, método de proyectos. Trabajemos método de proyectos nada más. Digo, yo les recomiendo, ¿no? Trabajen método de proyectos. Vamos a trabajar por proyectos, ¿no? O sea, en términos muy de risa que mi principio es de sueltan las riendas, ¿no? Sueltan las riendas. Los niños van a hacer las cosas que lo que tú tienes. Por supuesto. Muchas habilidades que hoy el mundo de la información y el conocimiento les ha dado, pero que tienen que tejer en proyectos para que se vuelvan saberes, no nada más información o habilidad sin saber, ¿no? Eso es entonces, pero ver cómo se hace, cómo se va evaluando, cómo se evalúa con listas de cotejo, ¿no? Cómo recoges información del muchacho, de lo que aprende, ¿no? Cómo aprenden entre ellos mucho, cómo haces equipos de apoyo para esta idea de los que saben más que otros, les ayuden a aprender a otros, y tú le das un plus al otro al que ayuda, al que recibe, también le reconoce. De acuerdo a los estilos y a las habilidades de cada alumno. Todas esas cosas que van haciendo. Los niños tienen muchas habilidades que la sociedad actual no está reconociendo. Ese es un punto muy importante. ¿Sabes por qué? Porque también en el nivel de los maestros, hay muchas habilidades que no se les están reconociendo a los maestros, cuando trabajan en equipos, ¿no? Ah, sí, es que por el problema de lo individual, ¿no? Claro, claro. Pero no, trabajando en colectivo, este, no necesariamente se pierde lo individual. De hecho, lo colectivo te da una individualidad. Por supuesto. Te reconoce ciertas cosas. Así es, para qué eres bueno, ¿no? ¿En qué estás? ¿Qué apoyas? Etcétera. Eso es importante, ¿no? Te digo, mientras estás aislado, tú puedes sentirte el dios del mundo, el rey del mundo y todo. Y todos los maestros. Y mis alumnos aprenden muy bien, ¿no? Ajá, pero cuando vienen los exámenes estandarizados o evaluaciones de ese tipo, te das cuenta que no es lo mismo. Pero si establecen un parámetro efectivo, este tipo de evaluaciones. Eso es lo que hay que aprender, o sea, ¿de qué te sirve una evaluación estandarizada? ¿Qué parte sí te sirve? ¿Qué es lo que tienes que mirar de una evaluación estandarizada? ¿Cómo evaluas una evaluación estandarizada? Porque, por ejemplo, Enlace tuvo el problema de que evaluaban más lo que no sabían que lo que sabían los alumnos. Y tiene categorías que espero que no vengan ahora, que son categorías de déficit, de casi de discriminación, ¿no? Eso de, eres deficiente. O sea, esa es una categoría discriminatoria. No, te estaban revisando esas etiquetas, ¿no? Insuficiente. Elemental. Elementales y cosas de esas, ¿no? Es elemental. Entonces, ese tipo de evaluaciones no favorecen a lo que sería la evaluación para la mejora. Son evaluaciones para el déficit. Evaluaciones para el déficit. ¿Cuál sería la diferencia? Es que los maestros evalúan lo que no saben, esas son las del déficit. ¿Qué no sabe? Este niño tiene cinco, no sabe esto. No evalúan lo que sí sabe, que son las de las evaluaciones para la mejora. O sea, él sabe leer esto, no sabe, este, a lo mejor, sabe, no sabe redactar, este, con puntos y coma, no utiliza acentos, ¿no? De esas son las negativas. Pero dice, bueno, pero sí lee y sí escribe. Hay que enseñarle ahora esto, lo otro, ¿no? Cambia. Sí, claro. Evaluar para mejorar. Eso es lo que hoy está en el Consejo Técnico Importante, porque ¿de qué manera van a presentar la información de estos meses de trabajo? Otra vez lo van a presentar con 7.8, 8.9, o sea, sin que eso no dice nada. No, el número no te va a dar ninguna información. Tienen que buscar, este, a partir de los estándares, ¿qué lograron con los alumnos? Si tenían a 50 alumnos que no leían ni escribían, o etcétera, en español, o no hacían cálculo mental, o no hacían sumas básicas, etcétera. Y si ya aprendieron a hacerlas o no, eso es la mejora. No el 7.58.9, porque no están identificados desempeños o aprendizajes más claros, que es donde debemos enfocarnos a mejorar. Yo quisiera, a lo mejor es una barbaridad, tú me dirás si está en esto. Estoy asociando la zona de desarrollo próximo con este asunto de la mejora, ¿no? Porque en este concepto micosquiano, te dice que entre una zona de desarrollo real y una potencial hay un trecho que puede variar, ¿no? Pues es el trabajo. Entonces, los alumnos, los maestros, cualquier persona puede tener avanzado cierto conocimiento sin que se vea todavía, pero está en cierto grado de consolidarlo. Ah, sí, es que es, pues que la… Entonces, cuando hablas de evaluación para la mejora, por supuesto, entonces, a lo mejor ahorita el niño no está escribiendo bien, a lo mejor no pone acentos. Pero ya está leyendo. Ya está leyendo, pero además tiene un avance, hay una reflexión sobre la lengua y en cualquier momento puede, como decimos, caerle al 20 y empezar a poner acentos. Porque ya lleva una reflexión, pero esa reflexión no se ve. Entonces, ¿cómo la evaluación te puede dar cuenta de esos procesos que todavía no están consolidados? Pues en la práctica, por eso son las, este, la evaluación por listas de cotejos. Así es, observación, anecdotarios. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, que te permitan verificar, ah, bueno, este niño, ¿qué es lo que dice el consejo de ahora? De los que tienen más rezago, ¿qué hicimos para que mejoraran? Claro, claro. Aquí es mucho el cambio, porque si, pues, se puede eso. Le estamos pasando también la responsabilidad al otro. No, no está todo el problema en el chico, porque generalmente vemos eso, ¿no? No, pero los niños son resultado de los adultos. Por supuesto. O sea, eso. Pero cuando estamos evaluando, decimos, no, es que el niño no quiere, no aprende, no puede, bla, 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 ¿no? Bueno, eso también es muy malo, ¿no? Es una tradición muy negativa. No puede. Ese niño no puede. Y así viene todos los años hasta que hay un maestro que dice, no, ese niño sí puede. Y sí puede. Y sí puede. ¿No? Claro. Pero en este asunto de ver esos procesos, esos cambios, esas posibilidades, el trabajo colaborativo es fundamental. Porque se comparten puntos de vista entre los docentes. Este que tú dices, el que sí logra que el alumno lea, que el alumno escriba, y el otro maestro que no puede lograr todavía avances. Claro, pero si no hay comunicación, eso pasa. Es trabajo colaborativo. Porque dicen, oye, ¿cómo tú pasas a ese alumno si conmigo es tan malo? Así, exacto. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? O que nada más lo pasas, o qué, o bueno, si no hay diálogo, pues hay prejuicios. Claro. Porque el prejuicio dice, no, ese maestro lo pasa, yo sé que no sabe nada. Pero también sucede, ¿no? Pero no, hay alumnos que con algún maestro que ha apasionado, que de alguna forma se hace la clase. O sea, el alumno le gusta, pero aquel que es de otra forma que no le gusta al alumno y el maestro lo considera inepto, digamos. Y más bien lo que pasa es que el alumno tiene una resistencia para trabajar cosas que le aburren, que el maestro le plantea. A veces es esta cuestión de interacción, ¿no? Con un maestro sí funciona, con el otro no. Pero si no hay diálogo, los maestros no se dan cuenta que hay algo que colaborativamente pueden trabajar. Así es. Esa es la primera parte, que es la evaluación, ¿cómo hacer eso, no? Claro. ¿Cómo buscar estrategias diversas a los niños que tienen rezagos? ¿Cómo hacerle? ¿Qué otras estrategias tenemos, no? No medirlo sobre la misma tasa que todos los demás. Porque además no somos, no somos iguales. Exacto. No nos pueden evaluar con los mismos parámetros, ¿no? Exacto. Sí, pues diversos. Tú hablabas de contextos. El contexto explica mucho. Por ejemplo, yo hay niños que yo cuando daba clases había un niño que vendía donas afuera de la escuela con su mamá. Ajá. ¿Ves? Y todo el día pues se la pasaba trabajando para ayudar a su mamá. Llegaba a la escuela y quería jugar. Pues claro. Quería jugar, entonces les, ay, él era terrible. Para muchos era un niño insoportable. Pero yo veía, yo de cívica y ética, como siempre lo veía dando su mamá, bien ordenadista y todo. Le decía, tú tienes 10 hijos. ¿Por qué? Porque ayudas a tu mamá. Claro. Porque estás ayudándola. Y hay un aprendizaje. Ese es un valor muy importante. A ver, cuéntanos, ¿por qué le ayudas? No, por mi familia, mis mañitos, mi papá se fue. Cosas de contexto. Claro. Y ese rollo, ah, ¿no? Claro. Le fue dando un valor y ese fue sintiendo más importante. Y más información cívica. Y fue aprendiendo, pero empezó a entrarle a más materias, a darse cuenta de que tenía un valor. Como que empezó a gustarle. Pero si de entrada dices, no, ese niño no va a venir a jugar, es un lastre. No entiendes por qué, ¿no? Entonces, la escuela no analizara a sus alumnos, que es lo que es la segunda etapa del consejo. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Por qué este no está aprendiendo, no? ¿Qué pasa en su contexto? A ver, yo cambiaré la pregunta. ¿Por qué no está aprendiendo lo que yo le estoy enseñando, lo que yo quiero enseñarle? Porque el alumno aprende siempre todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso sí es un cuestionamiento más fuerte para los maestros. Por supuesto. Porque consideras que lo que tiene que aprender es lo que tú quieres, ¿no? Y a lo mejor lo que tú quieres ya está en desuso. O simplemente no es atractivo. Yo puedo enseñarle, querer enseñarle algo que está a la vanguardia, que es algo que todo mundo quiere aprender. Pero si yo no lo hago atractivo, no lo va a querer aprender. Aquí Joén nos está haciendo una pregunta que me parece muy importante. Tiene que ver con ética del magisterio. ¿Es deber del maestro acercarse al alumno? ¿Es su deber? ¿Es su deber? Bueno, cuando se ve así, nada más jurídicamente, pues sí, su deber acaba en norma, ¿no? Pero si estamos hablando de un asunto ético. Pero detrás de una norma hay un principio, esa es la clave. A veces, cuando nada más nos basamos en la norma, podemos parecer más bien policías, judiciales en educación. Lo que está detrás de la norma están los principios, están las filosofías, ¿no? O sea, por ejemplo, un maestro lo que tiene principalmente por ser esa profesión es una vocación de empatía hacia el otro. ¿Vocación de empatía, por supuesto? O sea, si no existe eso, entonces la norma no te va… Entonces no te dediques al magisterio. Por mucho que la norma diga, si tú no tienes ese principio, pues la norma nada más se te aplicará cuando ya veas que no estás trabajando adecuadamente para eso, porque no tomas en cuenta los otros, ¿no? Pero más que deber en el sentido jurídico, yo como que me acercaría más al asunto de deber en el sentido ético. Porque si yo soy el adulto, si yo estoy en esa posición social de ser maestro, ese es uno de los centros de mi trabajo, ¿no? Ah, bueno, sí, pero fíjate que ya abriéndolo así, es que hay un problema de jeroglíficos entre lo que es el maestro y el alumno. O sea, muchos maestros a lo mejor no están teniendo las competencias, ¿no? Para entender el mundo de donde vienen los niños, ese es un asunto. O sea, para este maestro la ética sería que los niños lleguen, cumplan, sean responsables… Que hagan lo que tienen, que tienen que hacer, que tienen que hacer… Que aprendas por decreto… Son los niños que vienen de un mundo desorganizado, desestructurado, desmantelado, llegan a la escuela y quieren hacer la misma disrupción que tienen en su vida, en la escuela… Porque así han aprendido durante los 10, 15 años que tienen. Y si el maestro no tiene habilidades para trabajar con estos niños que vienen de un mundo tan desestructurado, ¿no? Claro. Si no orden, si no sé qué, y quiere ponerlos así, pues son maestros que acaban gritando, enojándose, descalificándolos, ¿no? Y reprobándolos porque no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, no hay que tampoco juzgar tan mal al maestro, sino que eso es lo que hace la colectividad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, un maestro que se da cuenta, o socialmente se puede hablar de eso, de que los niños están llegando a un mundo que requieren otras pedagogías, o que no son las que hemos estado trabajando… Necesitan unas estructuras. ¿Cómo hacer eso para hacerlo? Es una aventura. ¿Cómo hacerlo? ¿No? ¿Qué hacer para que esos niños se encuentren eso? Hace poco leí una palabra que me gustó mucho, dice que si se desea, se capta más fácil, ¿no? Si se desea, por supuesto. Se capta más fácil, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, a lo mejor, si se quiere trabajar por el deber, es un problema, ¿no? Que los niños deban aprender, deban ir, organizados deban ir, de cierta manera, eso es lo que hace que el maestro se encuentre en un carijón sin salida luego en la enseñanza. Yo me quedo con el concepto que tú nos dijiste, vocación de empatía más que deber, ¿no? Porque estar en este medio, este, en donde trabajas con tantos chicos, en formación, que en muchas ocasiones marcas la vida de los chicos, para bien o para mal, ¿no? Entonces, acercarte a ellos es una vocación. Una vocación. No necesitas saber toda su historia para saber que tiene algún problema, ¿no? Esos fenómenos culturales y sociales que hoy viven, ¿no? Así es. De dónde vienen. Por eso es importante conocer el contexto de dónde están esos niños. Así es. Por ejemplo, estás en una colonia donde es un pueblo originario, que hay muchas fiestas, o estás en una colonia de desarraigados que llegaron de la pobreza del campo, que llegaron a, que hace 20 años, este, probaron ese lugar, que antes eran ejidos, y que no hay iglesia, no hay, este, no hay, no hay deportivos. Claro, claro. Todas las casas están así, colocadas en ese orden, la gente ha tenido que salir a trabajar, ser comerciantes, buscarle por todos lados, los niños están ahí, ¿qué? O sea, ¿qué grupo? O son de las colonias más clase medieras, donde los, por ejemplo, eso si lo ves en las escuelas que tienen más altos rendimientos, en escuelas públicas, lo que vas a encontrar que son, este, los papás tienen cierta educación, ¿no? Cierto nivel sociocultural. Cierto nivel, escuelas por la fama, los niños tienen actividades extraclases, van a hacer actividades culturales. Fuera, después de las clases, los papás tienen eso. O sea, los resultados están ahí por otros factores sociales también, ¿no? Sí, claro, no exclusivamente por el asunto escolar, ¿no? No, no se faltó nada más en la escuela. O sea, en todos los casos tiene que ver, pero es más valioso, alguna vez que hicimos análisis de indicadores, ver cómo hay escuelas que, por ejemplo, en Comipem, que están en situaciones complejas, situaciones muy difíciles, en contextos muy difíciles, logran mejoras muy importantes porque todos los alumnos entran en sus opciones, no hay reprobados, trabajan para el egreso muy bien, etcétera. Y otras que por querer que los alumnos saquen mejor, el writing, resulta que reprueban a muchos alumnos que no salen de las escuelas. Ajá, ¿me entiendes? Bueno, con todas las implicaciones que esto tiene. La mejora social, los sociales en ver que la calidad que están haciendo estas escuelas intermedias, con situaciones más complejas, tienen mayor valor de calidad que las escuelas que aparentemente tienen más writing, pero que tienen más writing porque le aprietan a los niños y los reprueban y los excluyen, ¿no? Y solamente salen los que están fortalecidos en esas habilidades. Ajá, los que no, para que salgan. Entonces, eso es un asunto que tiene que mirarse por eso, ¿no? Lo que es la evaluación para la mejora, que es la primera parte. Y de qué manera la colaboración hace que la escuela esté mirando para mejorar a esos niños de todo el mundo donde vienen. ¿Qué acciones hacemos para que lean de mejor, razonen mejor? Que ese es el otro tema que quisiéramos abordar, lo de los desafíos, ¿no? Claro. Y pensando ahorita en lo que decías de los ratings, y que se nota mucho el trabajo colaborativo en las escuelas, cuando un alumno que no tiene certificado o que está por muy bajos promedios evaluativos en la secundaria, obtiene altos puntajes en Comipems, ¿no? ¿Cómo lo vieron sus maestros? ¿Cómo lo han visto a lo largo de tres años? Y cómo ellos veían, y cómo él veía a sus maestros, porque... Por supuesto. Pues ese niño seguramente veía a sus maestros como alguien que no lo tomaban en cuenta. Pero no hubo un trabajo colaborativo. No. No hay una visión clara de lo que, de las posibilidades. Bueno, cuando pasa eso es que no, los maestros no habían platicado del caso. Por supuesto, claro. Y el niño a lo mejor tenía dos maestros que enfocaba como su papá, al que odiaba tanto, ¿no? Y que se parece a él. Claro, claro. Pues es así, ¿no? De inconsciente. Claro, por supuesto. Y que no se lleva con el maestro porque se parece a un tío que le pegaba a una mamá, o en fin, ¿no? Tantas cosas. Entonces, el niño no tiene coraje, tiene odio social, lo repercute con... lo enfoca a algún maestro, el maestro no interpreta, lo toma personal, lo reprueba. Claro. ¿No? O sea, muchas cosas que... pero si se habla, también el niño puede bajarle a eso, o sea, decirle, oye, ¿por qué te enojas tanto con el maestro? Simplemente de límites claros. Hablar el diálogo. Lo que decías, una estructura que lo sostenga. Eso de los límites claros, híjole, también es algo... Es que es una estructura, más que límites, es una estructura que sostiene el alumno, con una normatividad sana, para que él sepa por dónde transitar, porque finalmente, si no hay estructura en su casa, en la sociedad, pues le está buscando. Pero si la escuela no trabaja colaborativamente, tampoco tiene estructura clara. No lo va a lograr, por supuesto. Porque un maestro dice una cosa, otro maestro tiene otras cosas. Hay diferentes valores, que no hay claros valores en la escuela, que hacen que el niño tenga una conducta que lo apacigüe. Fíjate, una sociedad, una persona que viene de un mundo totalmente estructurado, llega a una sociedad estructurada, pues poco a poco va entendiéndolo, ¿eh? Claro, claro. Pero si la escuela está muy dividida, no hay trabajo colaborativo, sino muy normativo, nada más. En lugar de apaciguar, altera más. Va a encontrar mucha porosidad para hacer lo que él quiera. Claro, claro, por supuesto. Porque los adultos no están trabajando colaborativamente. Así es. Entonces eso, pues los niños piensan que así es la sociedad siempre, ¿no? Los papás no están, los maestros tampoco, así, o sea, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. En algunos casos, no en todos, ¿no? Hay muchas escuelas que deberíamos invitar para que nos cuenten cómo lo están haciendo. Eso sería muy interesante. Historias de, más que exitosas, como de satisfacción, ¿no? De ver que están cambiando la agenda de muchas cosas poco a poco y cómo se sienten con los resultados de los cambios que ven a los niños más a gusto, ¿no? Con mejores expectativas en su vida, ¿no? Que han descubierto cosas en la escuela que les van a servir para su proyecto de vida. Cosas así, ¿no? Más que nada más ver que no pase nada en la escuela este día. Y al otro día, oh, espera, que tampoco pase nada, ¿no? En vez de estar movilizando. Que eso sobra, ¿no? En vez de estar movilizando a los niños a hacer cosas que los vayan haciendo, que se reconozcan, ¿no? Que se miren a sí mismos. Que miren a los otros, que aprecien a los otros, ¿no? Y que esas interacciones están llenas también de situaciones de conflicto normal. Claro. Porque el conflicto es normal, que eso es uno de los problemas, ¿no? No quieren que pase nada y pues es cuando peor pasa, ¿no? Claro. No, el conflicto es normal y tienen que resolverlo, pero las condiciones para resolverlo la escuela se las da a tanto maestros como alumnos. Por supuesto. O sea, va a haber conflictos entre maestros, normal, ¿no? La cosa es que no se haga, que se pierda el diálogo del conflicto porque entonces aumenta las distancias, aumenta el enfriamiento del ambiente de la escuela, ¿no? El conflicto promueve el cambio, finalmente. El conflicto, claro, es un motivo, es natural del cambio. Así es. Siempre haces un proyecto, híjole, y ahora viene el otro y viene un conflicto porque uno quiere uno, quiere otro, etcétera, ¿no? Pero la mediación del conflicto es donde está el... Y como líder, un director pues tiene que ver cómo va a ir cediendo unas a otras, cómo interviene, cuándo, cuándo no, cuándo deja que ellos se resuelvan. Claro. Todas estas estrategias, ¿no? Esta primera parte. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué crees? Bueno, pues está a falta lo de los desafíos, ¿no? Que viene también, que es una parte que... Cerramos con los desafíos. Que viene muy constante. Fíjate que a mí me gusta, ¿no? Esta parte de la propuesta de trabajar los desafíos de manera colaborativa, que es muy vigosquiano, ¿no? Cada quien coloca ahí lo que sabe para resolver y el que no sabe, ve cómo piensa el otro, cómo razona el otro de la resolución y la encuentra. Pero fíjate que yo le encuentro un problemilla ahí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que encuentras ahí? Que están hechos por grado, o sea, y no están hechos por desarrollo de habilidades de cada sujeto, porque hay sujetos de, por ejemplo, el primero y secundaria que fácilmente resuelven los de tercero, ¿eh? Y hay de tercero que no resuelven los de primero. No sé si me expliques. En un enfoque gradual, porque... Eso es lo que debería ser más... Eso sería mejor, ese proyecto que es muy bueno, es identificar los niveles de razonamiento, de solución de problemas que tienen los niños, para que resuelvan problemas que vayan siendo graduales a esta complejidad, porque si no, lo que sucede es cuando el chavito dice, este no lo entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, pues llega una idea de convencerse y se hace un guión de que él no puede. Claro. No puede porque, la madre, lo que está pasando es que no le están colocando problemas que pueda él resolver de un nivel de dificultad de acuerdo a sus posibilidades. Porque un niño que logra resolver un problema, lo que sucede en la autoconfianza que toma... Son las de desarrollo próximo. La autoconfianza que desarrolla es, órale, pues me voy hacia otro. Claro. ¿No? Y el que sigue. Entonces, de repente, pues así son los juegos de Nintendo, bueno, estos juegos digitales. Por supuesto, los niveles. Son desafíos y van, ay, se pican un montón porque son desafíos, desafíos, desafíos. Igual sucede con los desafíos matemáticos que están muy bonitos, están muy padres, ¿eh? Pero algunos, yo siento que a veces, un niño que está desfasado de eso, sigue con afianza su guión de que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y más bien habría que graduarlo. Es que hay muchos niveles, ¿no? Es que hay muchos niveles. En un mismo grupo. En un mismo grupo de alumnos hay niveles. Entonces, es bueno identificarlos y entonces decir, bueno, vamos a ponerle niveles de graduación más complejos a estos que están o a veces hacer intercambios para que los que saben más con los que saben menos. Claro. Pero se implica mucha más variedad que nada más seguirlos ejecutando mecánicamente, ¿no? Así, los desafíos, ¿no? Claro. Tendrán un beneficio algunos, pero no para todos si se sigue trabajando de manera de paquete, ¿no? Y no es de paquete, es por las diversas habilidades que tienen los muchachos, ¿no? Por supuesto. Pero que además el maestro no podría atenderlos a todos, ¿eh? Que hay que trabajar monitores. Por eso, él no los atiende, esa es la clave de la mediación, tú haces que ellos se organicen en la solución. Claro, claro. Que te expliquen la solución, o sea, y alientas las buenas. Y eso es colaborar el maestro con los alumnos. El trabajo colaborativo es en todos, entre maestros y entre alumnos. O sea, es un asunto más de todos, ¿no? Así es. Pero mirando el contexto social, si no tomas un punto de vista del contexto, pues estás pensando muy autista casi, diríamos. O sea, muy que los niños tienen que hacer esto, pero si el contexto social es el que te marca. Por supuesto. El qué tipo de pensamiento tienen, qué tipo de prácticas tienen, qué saben hacer, ¿no? O qué… Estilos, ritmos, ¿no? Ajá. Niveles. Niveles, por las prácticas sociales que tienen ellos en su vida. Claro. O la de las que no han tenido, que también hay que favorecer, ¿no? Todo un tema que tenemos que seguir platicando. Ajá. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, Agustín. Muy bien, no te preocupes, muchas gracias. Ahora como agua. Como agua, se nos va el tiempo siempre aquí en Quieres un Consejo. Este programa, ya saben, mis queridos compañeros, que se transmite el próximo viernes, que es viernes de consejo, durante sus actividades. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias, Agustín. No, que diga eso, sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Y nos vemos el próximo mes con Agustín Delgado, pero no se vayan, tenemos más programación aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan, regresamos rapidísimo. DGES TV, TV Aprendiendo. DGES TV, TV Aprendiendo. DGES TV, TV Aprendiendo. DGES TV, TV Aprendiendo. Esf bizim MILES TV. MÉDICO. 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 ¡Vamos!